Muy buenas a todos amigos de Orgamesin y bienvenidos a otro vídeo de noticias de la semana. La semana pasada nos la saltamos, nos fue un poquito volado, ya hemos estado un poco ausentes. Pero bueno, ya estamos de nuevo aquí. ¿Qué tal estás Alejandro? Cuéntanos. Pues nada, perfectamente. Vamos a ver qué nos ha traído esta semana. Y esta semana nos ha traído a Pokémon Spad y Escudo, pero para Game Boy Advance. Y la hemos podido probar en una Game Boy Advance, de verdad, en una SP, pero no se ha funcionado. No, porque resulta que es una ROM que hizo un señor en portugués y han traducido el español hace poco. Y está hecha, diseñado específicamente para una de las últimas versiones de los emuladores. O sea, concretamente el Visual Boy Advance, que es un emulador perfectamente el mejor que hay para el PC. Y claro, está diseñando para una de las últimas versiones, no sé si es exactamente la última, diría que igual si es la última. Y no le llene funciones nuevas y más cositas. ¿Tú lo has probado? ¿No has jugado? No, yo no lo he llegado a probar todavía, pero le echaré un ojo dentro de poco. Sí que he visto cosas, he ido viendo algún gameplay, me han mencionado cosas. Y la verdad es que está bastante bien. ¿Mejor que Spad y Escudo? Mejor, tiene cosas que no tiene el juego original, esto se ha dicho. Estas tiene, aparte de tener otros Pokémon que obviamente sí. Tiene cosas en la Torre Batalla, en la Liga. Tienes un torneo con los líderes de gendas y un torneo mundial con supuestamente todos los líderes de gendas que se conocen y demás. Bueno, pues nada más, la verdad. Aquí sacando un poco el tema de Nintendo, ya que no tiene nada que ver con este remake que han hecho, que ya estamos acostumbrados. Que de hecho, además, el juego también incluye las mega evoluciones, junto con el Dinamax. O sea, algo bastante, bastante extraño, se podría decir. Y curioso. Curioso. De un juego que lo han hecho esta vez. Bueno, lo han hecho, no. Lo han estilizado. Lo han hecho para Game Boy Advance. No la consola, el emulador. Pero bueno. A ver cuánto tarda Nintendo en tirar esto. Porque hemos visto que tiene un montón de fangames. Creo que... Bueno. Es que no entiendo muy bien la estrategia de Nintendo. Porque eso de... Bueno, son japoneses, muy conservadores. Pero como no están pagando nada, no están perdiendo dinero. ¿Qué pasa? Es que ven que el juego está mejor que el suyo. Que los fans hacen mejores juegos. No, a ver, pero si los fans van a tener una alternativa sin tener que comprar un juego original, pues evidentemente no están ganando dinero. Entonces, aparte de que son muy, como decirlo, muy recelosos con sus marcas. Quieren... O sea, quieren tener controladas sus marcas y la imagen que dan de ellas. Igual que cuando salió el shooter este de Pokémon. Pues, hombre, estaba gracioso, sí. Pero claro, no. Conten el lugar de Nintendo, que es una empresa. Pues que se dedica a hacer juegos más para la familia, más para niños pequeñitos. Y más Pokémon, que es una de sus grandes insignas, por así decirlo. Y que de repente tú busques Pokémon en internet y salga un señor pegándole un tiro en la cabeza a Pikachu. Pues, hombre, no es la imagen que quieren de su juego. Entonces... Sabes que fueron... Nintendo fue tirando los vídeos del Pokémon este shooter. Y es gracioso porque ya mismo hiciste un vídeo para las redes sociales, para la web. Ese... Claro, yo fui a ver inmediatamente en cuanto salió la noticia, a ver si lo tiraron. Pero no, el vídeo sigue ahí. Y yo, ah, mira, mira. Ah, pues mira, mira. Sí, sí. Bueno, lo saqué en buen momento. Así se hace un poquito más viral y todo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, estará borrado de todos los grados menos ahí. Así que sí. Así que sí. De no estar borrado, digo yo. Bueno, probablemente a nosotros este chiquitito, esas cosas sí puede ser. Bueno, y pasando tema Pokémon, vamos a cambiar radicalmente y nos vamos un poco a Sony. Nos vamos al otro lado oscuro. Al otro lado oscuro. Y es que Sony parece ser que ha retrasado el lanzamiento de su informe fiscal, pero no sabemos muy bien por qué podría ser. Algunos dicen que es posible que haya un anuncio con un State of Play. Y recordemos que anteriormente se ha renovado, bueno, anteriormente hace nada, se renovó la marca de NAC y se está especulando un posible NAC 3. No, yo no creo que sea para ser un NAC 3. Yo creo que simplemente conservar la marca ya. Porque es un juego que, o sea, cuando se llama el 2, nadie lo pedía, nadie le interesaba. Y no sé el éxito que tendría a venta, pero vamos. Yo lo tengo por aquí en físico, ¿sabes? Sí, 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 lo sé. No sé, pero no sé, como que no es un juego que... A ver, sí, para echar rato a lo mejor está bien, pero no es aquí la gran novedad. No, la verdad es que si no me lo hubiese regalado no lo hubiera pedido tampoco. Ni me lo hubiese comprado. Bueno, esperamos que sea algo de God of War. Crucemos los dedos. Esperamos a ver. De lo que sea, pero que nos den algo ya... Yo diría God of War. Bueno, o sea, ya va tocando que anuncien algo. Sí, sí, la verdad, porque ¿cuánto hace que no anunciaron algo? Desde... ¿Septiembre? ¿Septiembre de 2021? Diré que sí. Hace ya bastante, entonces. Hace ya bastante, sí, sí. Totalmente. Bueno. Así que sí, ya va tocando que nos cuente información de God of War y nos puedan decir fecha de lanzamiento, por lo menos una aproximación. Sí, esto era más una noticia un poco más chiquitita y tal. Porque, bueno, también se dice que puede haber algo más de Astro Bot. No sé, no sé. No me convence. Porque estos son juegos que suelen venir de fábrica con la consola y tal, pero no sé. Sí es verdad que han sacado juegos de Astro Bot posteriormente para ver todo esto, pero bueno. Bueno, pasamos a la siguiente noticia y es que yo, por lo menos, yo sí que estoy calentito con la noticia de Tomb Raider y que parece que este luego es el del 25 aniversario y no del próximo juego. Puede ser o eso o el próximo juego es un remake del primero. No, el próximo juego, a ver, sí, pero no. Vale, aquí vamos a explicar unas cortas cosas. Hace poco, no, hace creo que fue hace un año o un año y algo, Square junto a Crystal Dynamics anunciaron lo que se llama Tomb Raider Reloader. Es un como es 20 de reboot, del primer Tomb Raider, que sabe del dinosaurio y todo. Un reboot no, un remaster, remake, como lo quieras llamar, para dispositivos móviles. Pero el próximo Tomb Raider parece ser el grande, de verdad, que va a continuar en la historia. Va a usar Unreal Engine 5, lo que es el motor más potente actualmente. Esto ya nos dice una cosa, no va a llegar a consolas de PlayStation 4 ni Xbox One. Probablemente no. Y es una pena, porque con la escasez que está habiendo, bueno, otra cosa que decir también es que Tomb Raider no va a llegar para su 25 aniversario, no llegará a tiempo. Y ese otro anuncio que puedan dar en el posible anuncio de Sony. Según dijo Crystal Dynamics, Tomb Raider no llegaría para el aniversario. Ah, bueno, sí, sí lo dijeron y es que no sabía que lo habían dicho ya. Así que sí, entonces sí. Bueno, tan solo ver que van lanzando algunas cositas, alguna pollita que otra de Tomb Raider, a mí ya me hace mucha ilusión, la verdad, ya sabes cómo estoy yo. Sí, está interesante, sí, o sea. ¿El Shadu cuánto salió? ¿En 2018? 2018 y su versión definitiva en 2019. Pues yo creo que hace ya unos añitos. Así que sí, el Shadu cuánto salió, pues está ya bien. Y bueno, la verdad es que parece ser que va a ser una mezcla entre los clásicos y los survival estos de ahora, la trilogía survival, lo cual me da miedo, pero me emociona todo el tiempo. Sí, a ver cómo lo hacen, o sea, todo depende al final de cómo lo hagan y cómo lo enfoquen. O sale muy bien o sale muy mal. Sí. Y bueno, a ver qué va habiendo, ¿no? O sea, si sobre la marcha veremos qué puede haber, esperemos que salga bien. Y bueno, sí, pues ya estaría, ¿no? Y bueno, estas solo han sido las noticias así más grandes que hemos visto, hemos podido tocar y tal. Si quieres que repasemos algunas pequeñas o quieres mencionar a tú algo, Alejandro. No, o sea, más allá yo creo que salió hace poco un gameplay de The Quarry. Ha sido algo bastante interesante porque creo que es un juego que apunta a llegar fuerte. Y... pero poco más realmente, o sea... Existe hace ya unas semanas que tenías bastante ganas a este. Sí, 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 tengo muchas ganas a The Quarry. Sí, sí, la verdad. Que tengo bastante, bastante ganitas. Bien, bien. Pues nada, lo vamos dejando por aquí, ¿de acuerdo? Muchas gracias a Alex por estar, a todos los que nos estéis viendo. Gracias a ti por invitarme. Y recordad que si os está gustando este programa, le podéis dar me gusta, suscribiros, darle a la campanita, que nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.